Cuando Daniel clama a Dios, su oración es escuchada. Cuando Neemías clama a Dios, el oído de Dios se inclina ante él. Cuando los profetas clamaban a Dios como Ezequiel y Jeremías, Dios les escuchaba. Y yo veo en la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos. Así que el mismo Dios que salvó y cuidó a toda la gente, a todos los funcionarios de Dios sabiduría, es el mismo Dios que puede hacer algo glorioso en ese lugar. Vamos a voltearnos hacia allá, todo el mundo, vamos a voltearnos hacia allá y vamos a bombardear con oración. Vamos a clamar al Rey para que bendiga al Presidente, que bendiga al Secretario. Extiende tu mano, extiende tu mano hacia allá y bombardea con tu oración. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos ante ti. No te escucho, milicia. No te escucho, milicia. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, porque sabemos que eres un Dios que escucha la oración de los justos. Y a través de Jesucristo nosotros nos presentamos ante ti a clamar, Señor, por nuestras autoridades. Amídate en ese lugar, guíale, Señor, a cada uno de los que están ahí, Señor, tomando las decisiones pertinentes, las decisiones adecuadas, Señor. Ayúdales, ayúdales, guárdales, Padre eterno. Te pido, Padre, por el Presidente Rogelio Díaz Brown, dale, Señor, la sabiduría, dale la inteligencia para que él pueda gobernarnos, para que él pueda, Señor, tomar las decisiones adecuadas. Te pedimos, Señor, por todo el cabildo que está ahí, el secretario, Señor, el doctor Antonio Arvides, ayúdale, bendícele, protege a su familia, el síndico Manuel Montaje Montierrez, Señor, el secretario de Seguridad Pública, Isaac Apodaca, los diputados, Señor, que están en este lugar también gobernando, el diputado Ben Murguieta, el diputado Abraham Montico, el diputado Alfredo Carrasco, el diputado...